Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo funciona el Scrying. Este elemento de aquí se hace con un polvo de Powdered Eye y dos de Ender, ¿vale? Y básicamente pues con una daga, ¿no? Clic derecho con la dagger, M, y pones ahí todos los polvos con clic derecho. Y vas a estar consiguiendo este Scrying, ¿vale? Básicamente lo que hace es que, pues, si hay un mob que tiene esta, por ejemplo, este mob se llama Name Tag 5. Sí, soy un poco cruel, ¿vale? Entonces, si tú coges esta Name Tag y la dropeas en este elemento, vas a poder tener visibilidad del mob literalmente de todo. Es decir, de cómo está colocado en el vidrio. Si ahora lo golpeo, a ver, no lo puedo golpear porque lo tengo con guía. Vale, pero si ahora pongo aquí un bloque vais a ver que se ve también reflejado, ¿lo veis? Está viendo en la maqueta, ahora se ven los bloques reflejados. Pues básicamente nos da una visión del mob, ¿vale? Así que nada, nos gastará 50 de mana y poco más que decir. Pero que os ha tardado, nos vemos en futuros vídeos.